El día de hoy se estaban practicando los exámenes de laboratorio los jugadores del Junior de Barranquilla pensando en lo que será el segundo semestre del año 2023. Muchos hinchas están consternados con la salida de Mario Sebastián Viera y en la forma en cómo se dio. Pero la noticia importante es la de Juan Fernando Quintero que tuvo la oportunidad de declarar a los medios y dejó claro que se quedará por seis meses más y existe la posibilidad de que se le pueda ampliar el contrato. Aquí algunas de sus declaraciones. Bueno yo creo que son decisiones que toman que por ahí uno no puede estar de acuerdo y hay que respetarlas. Creo que eso nos cambia el sentimiento y el agradecimiento que tuvo por Sebastián y simplemente desearle lo mejor. Creo que uno cuando termina su etapa en el fútbol seguramente ya tendrá otras cosas nuevas que hacer y bueno lo coge también seguramente de sorpresa a todos nos coge así. Pero en lo personal les sale lo mejor, es una gran persona, es un histórico el club, es un ídolo y como tal uno como jugador lo admira y le desea lo mejor. Juan Fer, hablando ya del plano suyo, viene toda la gente que está acá esperándolo, ese amor por Junior, en fin, el llegar a casa y hacer los exámenes es una confirmación directa de que su futuro sigue en Junior. Es que yo nunca he dicho que me voy, yo estoy acá, ahora si pasa otra cosa seguramente hará una noticia pero yo estoy acá de lleno, siempre lo he dicho, estoy feliz y bueno tenemos mucha expectativa de lo que va a pasar. Juan Fer, me han contado que electar a casa un representante ni siquiera es para desvincularse al Junior, sino que la intención suya es quedarse un poco más de lo que tiene con el contrato. Bueno, saben más ustedes que yo, realmente Rodrigo siempre me visita, obviamente uno tiene cosas que arreglar, no solo en la parte futbolística, sino en lo que nosotros trabajamos hace años, entonces si llega alguna noticia le diremos, yo estoy feliz, vuelvo y te repito, si se da la oportunidad también de quedarme mucho tiempo más, creo que debe ser un afortunado porque tiene trabajo, hoy estamos viendo una noticia de un compañero que se va y bueno, hay que agradecer. Juan Fer, ¿qué decir de este semestre y las expectativas que hay en que el primero no fue nada agradable en cuanto a resultados? A ver, creo que la expectativa está alta, no fue fácil el semestre pasado, en mi caso personal tuve una lesión que me sacó, sufrí mucho, la verdad que sí, y bueno, ahora estamos bien, de lleno a lo que se viene y bueno, vuelvo y te repito, con mucha expectativa lo que va a pasar. Juan Fer, cuando sucede algo, como usted es un jugador top de élite, que llega un equipo, un estadio lleno de un recibimiento, viene la lesión, el no haber podido continuar con el rendimiento que tenía, terminó siendo como un reto para decir, prefiero quedarme en Junior y cumplir. Es que yo creo que las lesiones hacen parte del fútbol, nadie se quiere lesionar, sufrí mucho, mucho dolor en mi cuerpo, nadie sabe lo que pasé, pero bueno, ya estamos bien, creo que todo eso nos hace fuerte para lo que se viene y bueno, con mucha ilusión de lo que va a pasar, creo que como dije alguna vez, que hace seis meses tenemos la oportunidad de revertir lo que pasó el semestre pasado y bueno, ya estamos nosotros. ¿Cómo se siente la lesión? Ya bien, 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 yo de las lesiones estoy bien, ahorita vamos a empezar la pretemporada, esperemos estar y prepararnos bien para lo que se viene. Pues que nunca nos dejen de apoyar, como lo han hecho todo el semestre, creo que es muy importante para nosotros y bueno, la verdad que ver ese estadio lleno, yo creo que es una motivación muy grande. La tiene plasmada, muchos le han puesto a sus hijos Sebastián y Viera incluso, entonces yo creo que el amor que sienten por Sebastián es grande, es grande, creo que la generación recuerda y va a recordar por muchos años más a Sebastián. Profe, usted es considerado uno también de las leyendas importantes del equipo por los títulos, por el tiempo, pero lo que deja el legado de Sebastián Viera, ¿dónde lo podemos colocar? ¿Los momentos que ustedes vivieron, usted como su profesor en su momento? No, en lo más alto que pueda tener Junior, ahí tiene que estar Viera, ahí tiene que estar por lo que hizo, por la institución, por lo que pudo conseguir y ayudar a conseguir a la institución, conjuntamente con sus compañeros y yo creo que en el pedestal que debe estar Sebastián debe ser uno más alto y bueno, ya lo demás creo que la institución lo hará saber y lo hará respetar. ¿Cómo era internamente Sebastián Viera en los trabajos? ¿Cómo era con usted? ¿Cuáles inquietudes tenía sobre todo de la posición, de las técnicas, de las normas que ahora se manejan para los porteros? Cuando yo llegué acá hace cinco años, Sebastián tenía ciertas dificultades y la hablamos, la charlamos, me comentó incluso, nos sentamos un gran rato debajo de un árbol de almendro en la sede y ahí comentaba muchísimas cosas, me preguntó muchísimas cosas, me preguntó principalmente cómo hice yo para tapar tantos años seguido en Junior, qué hacía yo para no lesionarme, yo me lesionaba igual, pero yo quería seguir jugando y yo jugaba igual, lesionaba muchas veces, entonces eso es una ventaja y eso para él fue ventaja también, se enteró de algunas cosas y empezó a hacer Sebastián, de esas cosas empezó a hacer también. Entonces creo que se le ayudó mucho en cuanto al trabajo físico, técnico, Sebastián cambió mucho en cuanto al pensamiento del gimnasio y mejoró muchísimo, de verdad que de ahí para acá siento que Sebastián le dio cosas mucho más importantes que las que le había dado al equipo anteriormente.